Partieron, Zafirica en la delantera, por el centro a corta distancia, Nomparelli pasa a la delantera, segundo Gran Recuerdo, tercero El Zumbido, curva a las 900, cuarto por fuera del Ciudadano, quinto Jesúsín, sexta Zafirica, séptimo Simón Bocanegra, penúltimo Cherrufe, último a medio por fuera, Reina Corazón de Oro. Nomparelli, un cuerpo, segundo Gran Recuerdo, tercero El Zumbido, cuarto por fuera Jesúsín, quinto Zafirica, sexto El Ciudadano entrando a tierra derecha. Nomparelli mantiene el primer lugar con tres cuerpos, segundo Gran Recuerdo, tercero Jesúsín, cuarto Zafirica, quinto El Zumbido, sexto El Ciudadano, séptimo Cherrufe, penúltimo Simón Bocanegra, último Reina Corazón de Oro, pasaron a los 400, mantiene Nomparelli en la delantera con tres cuerpos, segundo Jesúsín, tercero Zafirica, cuarto Gran Recuerdo, quinto El Zumbido, sexto El Ciudadano, séptimo Cherrufe, penúltimo Simón Bocanegra, último Reina Corazón de Oro, 150 metros finales, Zafirica con el lado interior a corta distancia, Zafirica pasa al primer lugar, segundo se va a ubicar el Gran Recuerdo, este a corta distancia, mantiene un cuerpo de ventaja Zafirica y gana Zafirica, Gran Recuerdo, tercero Jesúsín, cuarto El Nomparelli, quinto El Zumbido, sexto El Ciudadano, las tres últimas ubicaciones, Reina Corazón de Oro, Cherrufe, Simón Bocanegra. Bocanegra, último Reina Corazón de Oro, pasaron a los 400, mantiene Nomparelli en la delantera con tres cuerpos, segundo Jesúsín, tercero Zafirica, cuarto Gran Recuerdo, quinto El Zumbido, sexto El Ciudadano, séptimo Cherrufe, penúltimo Simón Bocanegra, último Reina Corazón de Oro, 150 metros finales, Zafirica con el lado interior a corta distancia, Zafirica pasa al primer lugar, segundo se va a ubicar el Gran Recuerdo, este a corta distancia, mantiene un cuerpo de ventaja Zafirica y gana Zafirica, Gran Recuerdo, tercero Jesúsín, cuarto El Nomparelli, quinto El Zumbido.